Durante tanto tiempo, el Estado salvadoreño ha tenido grandes deudas históricas con el pueblo. Y durante los últimos 40 años, esas deudas se agudizaron aún más. Deudas históricas en seguridad, salud, educación, infraestructura, economía, empleos, pensiones, salarios justos, oportunidades y desarrollo. Deudas históricas en acceso al agua potable, a la energía eléctrica, a servicios financieros, a una vivienda digna y muchos otros temas. Hace dos años, nuestro gobierno se enfrentó al mayor problema que nuestro país ha tenido. Empezamos a combatir la inseguridad, a reducir los homicidios y otros delitos como nunca antes. Empezamos a mejorar el sistema de salud, a abastecer de medicamentos, a dignificar a nuestros policías y soldados, a nuestros veteranos, a nuestros médicos internos y en año social, a mejorar la infraestructura, a hacer proyectos de país a pesar de tener una asamblea legislativa hostil que solo trabajaba para bloquear al gobierno. Luego vino la pandemia y tuvimos que combatir al virus y sus consecuencias. Tomamos medidas valientes a tiempo. Aumentamos la capacidad hospitalaria en tiempo récord. Construimos el Hospital El Salvador. Garantizamos la alimentación de millones de familias en medio de la emergencia. Dimos apoyo económico a los sectores más vulnerables. Ayudamos a las empresas a recuperarse. Dignificamos a nuestros maestros y bomberos con mejores salarios. Reconocimos los turnos y pagos por nocturnidad de nuestros trabajadores de la salud. Y les dimos el escalafón completo por segundo año consecutivo. También incrementamos los salarios en el seguro social. Empezamos a romper la brecha digital en educación. A atender a la primera infancia. A construir una verdadera televisión educativa. Llevamos a otro nivel los libros de texto de nuestros niños y jóvenes, que además cuentan con versión en braille y en lesa. Gestionamos y adquirimos millones de vacunas contra el COVID-19, que ahora nos permiten tener el esquema de vacunación más rápido de Centroamérica. Y a pesar de todas las dificultades y bloqueos, la Organización Mundial de la Salud ha puesto a El Salvador como un ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia. Hace unas semanas entró la nueva asamblea, con la que hemos empezado a trabajar juntos, para hacer cambios necesarios y profundos, para dar otro paso y seguir cambiando 200 años de abandono. Ahora que el Estado salvadoreño trabaja en equipo por los intereses del pueblo y no de un grupo de poder, es momento de empezar a saldar las grandes deudas históricas de El Salvador paso a paso. Ya presentamos una iniciativa de Ley de Agua, inclusiva e integral, para garantizar que el recurso hídrico llegue a todos, que cuidemos nuestros mantos acuíferos para las futuras generaciones y que uno de nuestros recursos naturales más importantes jamás sea privatizado. Aumentaremos 20% al salario mínimo a partir de agosto con un subsidio no reembolsable para que las empresas no tengan que asumir ese costo durante un año. Presentaremos la iniciativa del voto en el exterior para saldar otra deuda con millones de salvadoreños, que durante años no solo tuvieron que huir de su patria, sino que les negaron sus derechos más básicos, a pesar de que gracias a sus remesas hemos seguido a flote. Enviaremos leyes para mejorar aún más la seguridad, porque aunque el promedio mensual de homicidios es el más bajo de nuestra historia, estamos luchando para reducir la cifra aún más, combatir las desapariciones y otros tipos de violencia que han hecho sufrir a El Salvador por tanto tiempo. También enviaremos iniciativas de ley para reformar el sistema de pensiones, realizar una reforma educativa integral, recuperar el agro, proveer acceso a la vivienda, desarrollar nuestra economía, rescatar a nuestros jóvenes y dar oportunidades de superación y empleo. Ahora tenemos la voluntad del Estado y el apoyo del pueblo salvadoreño para hacer las transformaciones que nuestro país necesita, para invertir en infraestructura productiva, mejorar el transporte, invertir realmente en arte, en cultura y en deporte, fomentar el turismo y la inversión privada, nacional y extranjera. Y para ejecutar leyes, proyectos y estrategias que lleven a El Salvador, del tercer al primer mundo. Estamos empezando a saldar las deudas históricas de todos los gobiernos anteriores, con nuestro país, con nuestro pueblo y con las futuras generaciones. No será fácil. Saldar solo una de ellas era algo imposible para un gobierno salvadoreño. Ya no se diga intentar saldarlas todas, pero vamos a trabajar duro para lograrlo y con la ayuda de Dios iremos saldando nuestras deudas históricas paso a paso, una por una, hasta que tengamos el país que todos soñamos. Gobierno de El Salvador El Salvador